¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a... a WoW Iron Man! ¡Oh, qué suerte, hijoputa! Todos los tontos tienen suerte, de verdad. Me sabe a gloria la menta esta. Seguimos en WoW. El capítulo anterior fue muy divertido, ¿eh, chicos? 15 minutos viendo a Falcrum morir frente a 4 perros. ¡El puto sumidero, tío! ¡Ola, qué ruinas más bonitas, ¿no? Mira, cómo me importa el turismo. ¿Qué? ¡Que me da igual! ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo tiene que ver? ¡Oh! ¿Un holograma? Un holograma y una polla. Esa va a querer guerra. Una Nereida, hija de Poseidón. Muchos se han ahogado en busca de su abrazo. Tiene que ser una putada follarse a esta gente debajo del agua. No te lo follas, ¿no ves que es un fantasma? ¡Es una Nereida! Te hace cosas no tangibles. ¿Y si subes arriba, qué hay? Vaya, pues no lo sé. Pongo que he ido directamente hacia abajo. Igual no hay nada. Como mi país. ¡Uh! ¿Ves? No hay nada. Como mi país. ¡Mi país! ¡Llamado España! Y va hacia abajo. Hostia, ¿viste que el otro día en Informe Semanal, que es un programa de televisión del... ¡El del látigo! Ese. Es un programa de noticias de aquí. Parece que pone a redos. Es un grabado de Poseidón, señor... Ahí abajo... ¡Es mitad Zúrsula! Sí. Pues es un programa en plan rollo de reportajes y ese rollo. Y estaban hablando del tema de Cataluña y España. Y pusieron un extracto de algo de Puigdemont hablando, ¿no? Y de fondo estaba la música del exorcista, tío. ¿Qué dices? Te lo juro. Espero que hayan despedido a alguien por eso. De hecho... O Ascendido. No, Ascendido. No, tío. No puedes hacer eso. Me parece divertido. Tío, ¿dónde está la creibilidad ya de las noticias? En ninguna parte. Me parece divertido. Y tú has estudiado periodismo. Si es que es normal que este mundo se vaya a la mierda. Un señor que ha estudiado periodismo y debe entenderlo desde dentro mejor que nadie... Es divertido. Que manipulen las noticias. Me divierte la manipulación. De forma subliminal. Oye, ¿qué puedo hacer contra estos bichos? Creo que... ¿Cómo que de forma subliminal? Pues... ¿El triángulo no rompe escudos? Yo ya no sé cómo se rompían los escudos, tío. Pero... Pero no son escudos. Oye, esta gente... Vaya guadañas que llevan, ¿no? Un bate un poco raro. Es como van por turnos, rollo... Ahí, al círculo y mátalo. No he podido. He pulsado el círculo 20 millones de veces. Pero no, no, no hace nada. Estoy pulsando el círculo. ¡No hace nada! ¡Estoy pulsando el círculo! ¡Me he pulsado! ¡Estoy pulsando el círculo! ¡Joder! Bueno, ya, da igual. No te preocupes. Solo te quedamos. ¡Aaah! Morito 2. ¡Joder! ¡Boom! Bueno, pues... Hay más todavía. Pues fíjate que yo recordaba este juego mejor de lo que... Bueno... El combo o el... El... ¿Cómo se llamaba en el juego esa mierda? El girot... Filotormenta. Sí, filotormenta. O torbellino, porque es el suave. Al final sí que va a ser tan getchu... Interesante, ¿no? Depende de para qué, ¿no? Es un poco como buscar counters en el... En el hoverwatch. Bueno, en todo. En la vida, ¿no? ¿Todo en la vida tiene counters? Hombre, claro. Counter a mi jefe. El counter a tu jefe es... No sé, decirle que... Decirle que te voy a denunciar por acoso sexual. Ya verás cómo se le acaba la tontería. Eso es un counter. Hombre, ya verás cómo se le acaba la tontería. Eso no es un counter. Ya verás cómo se le acaba la tontería. Eso es cogerse a Bastion desde cero, tío. Es como, venga... Directamente con la metralleta a la cabeza. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, ¿eh? ¡Soy el Link! O no. Madre mía, se ha vuelto loco Kratos. ¡Odio la cerámica, joder! Había un premio aquí. Sí. Yo digo pluma. Yo digo... Yo digo un trozo de corazón de... ¡Muy bien! Que me hagan cambiar de arma. ¿Cómo se atreven? ¿Y ahora para dónde? Pues no sé. A ver, salta por ahí. No, por ahí no se podrá. ¿Está bien? Te he visto la intención de intentar romper el suelo, tío. Claro. A ver. Veo a Zeus, lo mato. Ahí hay un mujer. No es el objetivo de God of War. No, es Hades. Bueno, de otros God of Wars. ¿Sabes por qué me enteré que consideraban los romanos Marte el dios de la destrucción? ¿No es el dios de la guerra? ¿Dios de la guerra y dios de la destrucción da igual? No, pero bueno. Sí, Hades es el dios de la guerra y la destrucción, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Puede ser. ¿O hay uno de la guerra y otro de la destrucción? No, porque Hades es el del infierno, del inframundo. Ya, pero yo digo Ares, con R. Ah, Ares. O sea, está Marte, Ares y Hades. No, no, Ares es el dios griego. Y Marte es el dios romano. ¿Tú no sabes que lo que hicieron los romanos fueron coger los dioses griegos y poner el nombre de planetas? Ya está. Ya está. El nombre de planetas. ¿Cómo sabían que había planetas, tíos? Eran muy listos esas personas. Tío, tenían ya putos telescopios. No. Sí. Es mediante observación del cielo. Tío, no sé, no sé dónde ir. Pues vieron que Marte hay veces, no sé por qué, me gustaría informarme por qué, pero esto es verdad. Que Marte a veces gira para el otro lado. O sea, todos van hacia la izquierda y de vez en cuando Marte, pues como que iba a parar y de repente iba a parar al otro lado. Hostia, yo eso no tengo consciencia de ello. Tiene una explicación, pero no sé por qué es. Y como era el único planeta que hacía eso, lo llamaron el dios de la destrucción, a Marte. O sea, si vas en... Tío, ¿por qué no destru... Vaya. Si vas en otra dirección, eres destructivo. Joder, era el único que hacía algo raro. Pablo Iglesias. Ay, Dios, todo lo que se te comente sobre cosas interesantes, te gusta destruirlo, ¿eh? Oh, mierda. Ojalá te maten y te hagan un... ¡Pero corre! ¡Pero dale a la X! ¡La picadora, la picadora! Así no llegas. Pero no, porque... Dios mío, qué personaje más malo jugando en los juegos, por favor. No me lo puedo creer lo malo que puede llegar a ser. Es que no me lo puedo creer, te lo juro. Ha sido increíble. Ha sido increíble lo malo que eres. Bueno, ya está, tío. He hecho un poquito el tonto y ya está. Pero que la idea es hacerse el juego mientras lo pasamos bien. No morir a postra. Vas en contra de todo el espíritu gamer del mundo. Lo que quieres es morir. Uy. That was close. Ni siquiera me ha tocado, pero bueno. Sí que te ha tocado, sí. No me ha tocado. Sí, lo que pasa es que tú no te das cuenta porque tienes antebrazos muy grandes. Vale. Cuando eras pequeño también jugabas a eso de contener la respiración mientras tu personaje estaba debajo del agua. A ver si aguantabas lo mismo que él. Lo hago en muchas escenas de películas también. ¿En serio? Sí. ¿Pero de forma consciente? Por supuesto. Por ejemplo, siempre que Frodo veo el Señor de los Anillos. Si veo cuando Frodo se cae a la ciénaga, que se tira un ratazo ahí. Con los muertos ahí intentando chuparle. Hago lo mismo. Le aguanto a respiración. Digo, a ver si es posible o se han pasado en la película, ¿sabes? Y hay películas que obviamente es imposible. En plan películas de acción que se tiran como media hora bajo el agua. En plan de blu, 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 buscando un escape o algo. Blu, 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 blu. Sí, porque hablan bajo el agua y dicen blu, 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 blu. Blu, 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 blu. Ay, mis cabezas. ¿Tu cabeza? ¿Te duele la cabeza? ¿Estás bien? Estoy muy mayor ya, tío. No sé qué hacer con la vida. ¡Fuera de nuestro pueblo! Y se cae... Y se cae... ¡Me han tirado al agua, tío! Y se cae al río. Me han empujado... ¡Que salga el Kraken! Ay, me ha hecho gracia la forma en la que me han echado, tío. No eres bienvenido en nuestra ciudad. Puedes coger vida, ¿no? Si quieres. ¿Eso rojo qué es? ¿Que te mata o que puedes coger algo? No tengo ni idea. Ah, no. Eso estará bloqueado, ¿no? Cuando matas a todos, de repente... De repente, un puto haz celestial sale y desbloquea eso, ¿no? Mira, la gente me dijo que empezara a bloquear las cosas azules, tío. Y... Y les he tomado la palabra. ¡Oh! ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¡Volad, pequeños hijos de puta! ¡Canta todas las vueltas que doy, tío! Vas a morir, ¿no? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, fuck! Puto... Hoy he estado a punto de comprarme un yo-yo, tío. ¿Qué va a ser? ¿Como la bola de ping-pong? O sea, de golf. No, pero me apeteció un yo-yo. Me gustaba mucho de niño. Y digo, ¡ay, me apetece tirar un yo-yo! ¿Alguna vez aprendiste a hacer trucos de esos de mierda? Sabía hacer el perrito y el columpio. Yo no sabía hacer nada. O sea, nada. Pero es que tú nunca has sido bueno en nada. Ni en videojuegos ni en juegos. Discrepo, tío. Soy muy bueno en ser amigo. Digo ni en videojuegos ni en juegos. ¿Por qué no coges vida que hay allí? Soy un dios en el juego de la amistad. ¡Porque la vida es para pussies! ¡Es para pussies! Te van a matar y vamos a tener que empezar a hacer otra vez la puta batalla de mierda. Es que ya lo verás, tío. Y a mí me vas a enfadar. A la gente le vas a enfadar. ¡Y te corto por la mitad! Ya está, tío. No pasa nada. ¿Cómo te has quedado? Va por vosotros. Va por ustedes. Vamos a por la vida. El maná ha estado berrate, tío. Yo no quiero las plumas de mierda esas para nada. Sube la cabeza de la gorgona. Si estoy la mitad del tiempo sin... No. ¿El troleo? ¡No! ¡El troleo! ¡No! ¡No me lo creo, tío! Eso te pasa por no explorar bien el mapa. No me lo creo. O sea, ¿en serio? Te he tomado por el culo. God of War, hijo de puta. Ay, el diseñador fue un cabrón, tío. Ya te digo que sí fue un cabrón. Encima el otro estaba escondido. ¿Qué cabrón? Bueno, escondido. Mira, si estás luchando aquí... Pero estás luchando ahí porque quieres. Te puedes mover por tu mapa, ¿eh? Pero mira la cámara, lo que tarda en... O sea, no. ¿Qué? No tienes razón. ¡No estoy conforme! Voy a ver si puedo llegar aquí arriba. Claro. Puedes volar ahora. Ascenso de la... Ascenso de... ¿Cómo era? Ascenso de pa... Ascenso de Hermes o algo así. No funciona. Ascenso de Hermes. ¿Cómo se llama? Yo qué sé, pero... No creo que sea Ascenso de Hermes. Impulso del Ícaro. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Inventario. ¿A quién le importa? Inventario que no puedes usar. ¿Qué ha abierto? La puerta que había atrás del todo. Joder. No sé de qué hablas. Ah, sí. La de Poseidón. No pasa nada. Ya está. Tranquilízate. Te noto muy nervioso. Hostia, ahora acuérdate que tienes que ir dando la X, por favor. No es la X. Es R1. Mira, hay que entrar así. ¿Ves que bien? Mira, qué bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien nada, Kratos! ¡Ay! ¡Qué malo, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! Fíjate que solo tienes que dejar un botón. Iba recto solo, ¿eh? Pero de repente estaba por desviarte totalmente de tu dirección y morir. Quería ver de qué estaban hechas las púas. Hostia. ¿Qué hay aquí arriba? Hay un... En Reddit hay un hilo que se llama... Te estás aficionando a esa mierda. Que se llama Yes, 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 No. Y otro que se llama No, 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 Yes. Ajá. El de Yes, Yes, Yes. El de No, 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 Yes es algo que va a salir... Que parece que va a salir muy, 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 muy mal. ¡Oh, qué interesante! Quiero ver ese hilo. Y al final acaba bien. En plan, vídeos. Pues hoy he visto uno en las noticias. ¿En las noticias? En las noticias que era un No, 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 Yes. Era un niño que se baja del autobús y cruza la calle sin mirar. Y viene un camión a toda hostia. Uy, uy. Y el camión pega un frenazo, tío, que es que lo pilla, es que lo pilla. Y justo el niño sale corriendo como para que no... Pero delante del camión para que no lo pille y justo frena delante del niño. O sea, ni siquiera es por... Ni siquiera intenta irse a los laterales. ¡Corre en la misma dirección que corre el camión! No, en contra. Bueno, ya, vale. No, es la misma. Si va en contra, se estampa. Sí, exacto, es la misma. Eso es. Y frena justo delante del niño. Y yo, puto niño loco. Pues hay un hilo de esa mierda en internet. Otra señora. Otra musa de estas. Igual si encuentras todas, te dan un logro. Coleccionable musas. Has conseguido ligar con todas las musas. Se sabe que las nereidas conceden dones mágicos. ¿Sabes lo que va a pasar? Que estas hijas de puta... Hay que follárselas o no. Hay que follárselas o no. Estas hijas de puta van a venir a... Van a pelear por ti en cualquier momento. A ver, a ver, ¿cómo son? Mira, tú hay alguien haciendo una Genkidama a tu izquierda. A lo mejor si me meto en ella, me convierto en... A mi izquierda. Mira. ¡GENKIDAMA! No, es verdad. Están dándome power. Sí, tío. Damele, 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 damele. Todo el power. Para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme. Todo el poder. Hostia, qué miedo, chaval. Está preparado para meterla, eh. Es como... Esto es la recreación de la charla con el suegro. La primera vez que vas a recoger a la novia. Lo ves así de grande a él, ¿no? Mírale, mírale. Sí, sí, sí. Mira, esta es la novia, ¿no? Aquí está. ¡Enseguida salgo! ¡Me estoy preparando! Está en su habitación. Y tú vas y te sientas en el sofá con el suegro. Hola, joven. Y el suegro te pone una mano en cada lado. Como se te ocurra hacerla llorar, te perseguiré el resto de mi vida. Toma cinco dólares. Esta es una estatua del gran Poseidón, señor de los mares. Oye, pues hay varios caminos, eh. Oh, 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 oh. ¿Cuál crees que es...? Vamos a ver, este lo he roto. Con la cabeza. O sea que... Por aquí... Por aquí debe estar el sexo. ¿El sexo...? O sea, ahí tiene que estar el secreto. Sí, aquí tiene que estar. La habitación de la Perseida, Nereida o Guarraida esta. O igual... ¡Oh, el secreto! ¡El secreto! ¿Cómo sabemos de videojuegos, eh? Ya ves. Si es que damos miedo a veces. Abriendo los joyeros de la novia. A ver, a ver qué guarda. A ver y ve mogollón fotos del ex, ¿sabes? Sí. Mogollón de fotos del ex, mogollón. Y encima hay un consolador súper grande. Un condón enmarcado, usado, ¿sabes? Como... Pone XXL. Y tú... ¡Oh, no! Es de esas. Solo le gustan grandes... ...que no le quepan... ...los besos que pueda darle. Ay, por favor, la broma. ¡Oh, fuck, man! ¿Te imaginas, tío? Que sales con alguien que tiene enmarcado el primer condón que usó con su novio o algo. Pues, obviamente, lo que haría es salir por la puerta y decir... ...creo que me han llamado. Mi perro se ha puesto enfermo. ¿Volveré a verte alguna vez? No. Oye, ¿puedes mejorar algo ya? ¡Espérate que pase! Vamos a ver qué puedo mejorar. ¡Espadas del caos! ¡Aumentar poder! ¡Sí puedo! Vamos a dejar esto un rato aquí pulsado. Podría... ...subirse automáticamente, pero... ...en lugar de eso... ...nos tienen aquí. Viendo como la... ¿Qué le traes esa a la Omega? Disminuye poco a poco. Sí, no se lo curraron mucho en el Google. ¿Quieres subir tus espadas al nivel 5? Sí. ¡Fin! Pues no. Sí, sí. Ya está. ¡Lanza de las furias! No lo puedo probar ahora que estoy debajo del agua, tío. Ha sido un error. L1 círculo, L1 círculo... Fuerza de Hércules. Cuadrado. Mantén cuadrado. Nueva habilidad. Bendición de Anteléa. Magia infinita mientras ira de los pies desactiva. ¡Uuuh! Interesante.